Queridos padres de familia, buenos días queridos alumnos, soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del curso de química del primer año de secundaria con el tema mezclas homogéneas y heterogéneas. Muy bien, vamos a ampliar para poder leer un poco. La mayor parte de los objetos materiales son mezclas, por ejemplo, una limonada es una mezcla de agua, azúcar, limón y jugo de limón. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras diferentes, ¿no? Acá dice la definición. Así, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Una mezcla es la unión de sustancias puras diferentes, así como por ejemplo la limonada que ya lo habíamos visto hace un momento. En una mezcla sus componentes no sufren cambios en sus propiedades. Eso quiere decir que conservan sus propiedades características. Las sustancias se mezclan en cantidades variables, claro. No cambian sus características, para nada. Los componentes se pueden separar por medio mecánicos y físicos, claro. Medio mecánico puede ser, o sea, de manera artesanal, ¿no? Claro, de manera artesanal. Yo puedo, de repente hervir agua, se evapore y queda la sal, ¿no? Si en caso tuviera agua salada. Y físicos, justamente, bueno, y químicos debería ser, ¿no? Y químicos ya es netamente cuando se le agrega otro tipo de sustancias para que se puedan dispersar. Como el tamizado, destilación, evaporación y descomposición. Muy bien. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuándo será una mezcla homogénea? ¿Se llama solución? También, ¿no? Es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla muestra las mismas propiedades. Tiene una aparición uniforme porque sus componentes están distribuidos homogéneamente. Ajá. Claro, pues. Agua con sal es una forma homogénea, ¿no? O la chocolatada. Percibiendo una sola fase. No se distinguen las partes que la han formado. Por ejemplo, si yo tengo una chocolatada, la chocolatada está conformada, está conformada por chocolate, por agua, por leche y azúcar. Si yo me dan mi vaso de chocolatada, yo no puedo distinguir todos los elementos. Yo no puedo ver la leche. ¿Por qué? Porque el chocolate, como es más oscuro, lo va a cubrir, ¿no? El azúcar tampoco lo puedo ver, pero sí la puedo saborear. Entonces, ahí tenemos justamente un ejemplo, ¿no? Las mismas homogéneas son llamadas también soluciones. Los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve. Entonces, el azúcar vendría a ser el soluto de una chocolatada, ¿no? O dispersa. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, justamente como parece que me adelantó el ejemplo, ¿no? Y el solvente es la sustancia dispersante. Por ejemplo, el agua. Claro, pues. O sea, si yo voy a poner una chocolatada, primero en este lugar tengo que tener agua. Yo no puedo poner el azúcar, el chocolate y nada, porque si no, no se va a poder mezclar. Entonces, la que va a llevar a cabo justamente esa mezcla tendría que ser el agua. Y entonces, en el agua se va a echar el azúcar, se va a echar el chocolate, se va a echar la leche. Muy bien. Ejemplos. El aire, el agua, claro, el aire, obviamente no puedo distinguir sus elementos. El agua salada, claro, como lo dije hace un momento. Bronce, el acero, el atón, agua potable. Listo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, ejemplo, la agua oxigenada, el vinagre, el vino, ¿no? Podemos distinguir, ¿no? A pesar de que está formado por diferentes elementos, ¿no? En caso del vino, el de uva, ¿no? La uva destilada y el alcohol. Pero yo no lo puedo visualizar, pero están presentes. Importante, las mezclas no tienen fórmula química, como los compuestos, porque no tienen composición definida. Claro, eso no está formado por una composición química, solamente su composición está, bueno, pues, no está del todo definida. Sino que solamente se agarran los elementos y se juntan y forman una nueva sustancia, un nuevo compuesto. Mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas, perdón. Mezclas heterogéneas. Unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla muestra propiedades diferentes, ya que sus componentes tienen una distribución no uniforme, por lo que se observan varias... ¿Sí? Por lo que se observan varias etapas más simples, a simple vista, perdón. Por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Esa es una mezcla heterogénea, no se van a poder juntar. La mezcla heterogénea pueden ser suspensiones o coloides. Suspensiones. Mezclas heterogéneas formadas por una fase sólida y una fase líquida. Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases. Ajá. En las mezclas heterogéneas sí puede haber la separación de fases. Por ejemplo, ustedes han visto de que hay tortas que tienen un color rosado, otro color marrón y todo. Justamente es por eso, ¿no? Porque es una mezcla de tipo heterogénea. Aparte, el agua y el aceite también. Ahora, si el agua lo tiene de rojo y el aceite de azul, voy a ver justamente una línea azul con un contenido más grande de rojo. ¿No? Entonces vamos a ver, ¿qué más? Por ejemplo, el jugo de papaya al dejarlo en reposo se observa dos fases bien diferenciadas. Claro, si tengo mi jugo de papaya, agarro mi papaya, la licúo y yo dejo el vaso ahí. Oye, pasa 20 minutos y me doy cuenta de que el suerito queda abajo y arriba queda toda la parte pulposa. ¿No? El jugo de piña pasa lo mismo. Agua con tierra también. El agua queda... Bueno, la tierra queda abajo del agua. Los jarabes, concreto armado. Claro, todos ellos van a tener unas separaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser justamente las primeras observaciones. Ahora, ¿sí? Eso vendría a ser justamente las observaciones de suspensiones, ¿no? Suspensiones, ¿por qué razón? Se van a suspensiones porque va a haber una parte que está arriba y otra parte que está abajo. Ese es un ejemplo de lo que son suspensiones, ¿no? Ahí justamente se juega de papaya. El agua y el aceite, ¿no? Muy bien, mezcla heterogénea. A ver, ¿qué es un coloide? Mezclas homogéneas que parecen mezclas homogéneas, pero no es así. Porque se puede observar sus partículas en el microscopio. La gelatina, por ejemplo. El coloide es una mezcla entre sólido y líquido. La gelatina, la mayonesa. ¿Qué más? La sangre. ¿Qué más? El boldo, ¿no? Es el chuño. Cuando tú le das en una zamorra, ese espesor también. Es un coloide. La leche. La leche, claro, la leche tampoco es del todo líquida, ¿no? Muy bien. Ahí justamente tenemos los ejemplos. Vamos a ver. Y acá vienen las preguntas de rigor. Dice, mezcla uniforme donde se... A ver, número dos. Unión de dos o más sustancias puras. ¿Qué es? Mezcla. ¿Sí? ¿Qué es? Mezcla. Muy bien. Es todo aquello que existe en el universo ocupa un lugar en el espacio. No, materia. Bueno, parece que... Listo. Son llamadas ahí en soluciones. Son las mezclas homogéneas. Acuérdense que la mezcla homogénea, ¿no? La mezcla homogénea también es llamada solución. Ya lo dijimos, ¿no? Donde se colocan ingredientes de maneras muy proporcionales. ¿No? Donde no hay separaciones. Ni tampoco hay formas... Como dice, entreveradas, ¿no? O sea, no son coloides. No son ni sólidos ni líquidos. Así en una fase... Así como... Como si fuera, este... Silicona. Imagínense como la silicona líquida. Así. No es así. Pero está compuesta por elementos que forman otro compuesto más bonito. Ese se llama mezcla homogénea. Ya lo dijimos, ¿no? Forman por varias sustancias. Y forman un nuevo compuesto. Listo. Número 6. Los coloides, como la mayonesa y la leche, son ejemplos de mezcla heterogénea. Claro. Y lo dijimos hace un momento. A ver. La mezcla homogénea está formada por varios compuestos. Varios... Eh... Varias sustancias, ¿no? Varios, este... Elementos, ¿no? O ingredientes. Que al juntarse van a formar uno nuevo. ¿No? Y yo no puedo distinguirlos. No puedo distinguirlos. ¿Por qué razón? Porque ya están totalmente adheridos todas sus moléculas. Están juntas todas sus moléculas. Mientras la mayonesa heterogénea sí puedo. Porque hay algunos que son suspensiones. O sea, que yo puedo ver cuando de repente el aceite está encima del agua. O la triva está debajo del agua. O también puedo ver cuando... El corcho, por ejemplo, ¿no? El corcho con el agua. El corcho está flotando. O sea, no se van a poder juntar. ¿No? Otro. El jugo de papaya. También. Vemos que la pulpa va arriba y la parte del suero va abajo. Ahí tenemos. Y hay un montón de ejemplos más. ¿No? Y con respecto a los coloides, ya lo dijimos, ¿no? Son aquellos que salen de sólido y líquido. La gelatina, la mayonesa, la mostaza. Y así la leche también. Son coloides porque no se definen ni como sólido ni como líquido. Y son mezclas heterogéneas. Las que dije, ¿no? O sea, los coloides y las suspensiones son mezclas heterogéneas. Listo. Número 7. De las siguientes alternativas. ¿Cuál es solución? Solución. A ver. ¿Jugue de papaya? No. ¿Ensalada? ¿Se pueden separar sus elementos? No, tampoco. ¿La leche? No. ¿Gelatina? No. ¿El aire? Pero eso, pero en la ensalada también se pueden mezclar los elementos. Pero sí se puede separar, pues. O sea, miren. En los tres, no puedo distinguir los elementos. O sea, en las mezclas, no puedo distinguir los elementos. ¿Sí? No puedo distinguir los elementos. Pero hay algunas que tienen características diferentes. En caso de las homogéneas, yo no las voy a poder observar. En caso de las heterogéneas, sí. Por medio de las suspensiones o por medio de los coloides. ¿Ya vieron? Esa es la diferencia. Número. Número 8. No, la leche también está resuelta. La 9. Indica entre las alternativas una mezcla homogénea. Homogénea. Ya. Aire. Sí. Acero. Sí. Aire. Sí. Vinagre. Sí. Agua potable. Sí. Todas ellas. Todas ellas. Ya lo vimos como ejemplo, ¿no? El acero está formado por varios elementos químicos, ¿no? Juntos en un solo elemento. Y no lo puedo diferenciar uno del otro, ¿no? No se puede ver. El aire ya lo hemos visto también. Vemos solamente el vapor, pero no vemos nada más. Vemos quiénes son los elementos que lo conforman. El vinagre, ya lo dijimos, periodo de la uva. Pero no vemos la uva. Solamente vemos su mezcla o su solución. El agua potable. Listo. Todas las anteriores. Indica entre las alternativas una mezcla heterogénea. Ya está. Jarabes. Puede ser. Jarabes. Claro. Puede ser. Gelatina. Sí. Concreto armado. Sí. Sangre. Sí. Todas ellas son. ¿Y por qué sangre, profe? Porque si yo pongo la sangre un poquito acá. Pasa unos minutos más y veo que la parte roja se va arriba y abajo queda el suero. Y el concreto armado. Y el concreto armado. ¿Cómo será? ¿Ustedes han visto que el concreto armado es así como una especie de masa? Y después se endurece. Ya. Eso es diferente. El concreto armado todo es como una especie de coloide. Por esa razón de que es una mezcla heterogénea. Listo. Entonces, ahí tenemos. La respuesta sería todas las anteriores. Listo, muchachos. Eso sería todo con respecto a esa clase. ¿Sí? Tienen que resolver ustedes la parte del libro donde dice mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Sí? Presetarlo para el día de mañana. Y lean también lo que está en el libro para que cuenten más su información. Nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. Chao.